Muy buen día que tenga un excelente miércoles ya mitad de semana si tiene sus planes considera las condiciones del clima relevante para la nación lo que tenemos para el norte será el ingreso del frente frío número 9 bien se hace presente en territorio chihuahuense tenemos temperaturas frescas esta mañana y eso consecuencia de este frente frío número 9 se mantienen condiciones estables para gran parte de territorio nacional en el océano pacífico se ubica lo que es una baja presión ya con altas probabilidades de evolucionar a un ciclón tropical durante las próximas horas así que se mantiene en vigilancia así como también se mantiene en vigilancia su trayectoria durante este día temperatura para ciudad juárez en los 12 grados centígrados el cielo se muestra mayormente despejado en ciudad juárez tenemos viento ligero esta mañana y esperamos que el viento continúe oscilando de los 10 a 15 kilómetros por hora para este miércoles la máxima alcanzaría los 27 grados centígrados por la noche el descenso a 13 grados centígrados y estará predominando cielo mayormente despejado así ya le comentaba como este viento ligero y durante los próximos días mañana continuamos con una máxima en 28 grados centígrados mínima de 13 grados centígrados y viento ligero de 10 a 15 kilómetros por hora con un pronóstico hasta el momento de cielo mayormente despejado mientras que el viernes cambiaría el panorama esperamos cielo despejado a parcialmente nublado y una máxima que incrementaría apenas a los 23 grados centígrados la mínima en 12 grados centígrados con la presencia de viento entre los 25 a 30 kilómetros por hora y el sábado vamos a continuar con viento de 25 a 30 kilómetros por hora aunque la temperatura máxima incrementaría nuevamente los 27 grados centígrados la mínima en 14 grados centígrados y un pronóstico de cielo mayormente despejado ya para el fin de semana el paso texas esta mañana también se muestra con cielo mayormente despejado temperatura en los 53 grados fahrenheit viento ligero esta mañana y continuaría así el resto del día la temperatura máxima se pronostica en 80 grados fahrenheit y por la noche el descenso a 55 grados predominando cielo despejado durante ese día relevante para el paso texas también el viernes se espera la presencia de viento así que considera alcanzando una velocidad de hasta 18 millas por hora para chihuahua capital una mañana soleada temperatura en 13 grados centígrados viento alrededor de los 16 kilómetros por hora y continuaría el viento durante las próximas horas oscilando de los 15 a 25 kilómetros por hora temperatura máxima se espera en los 27 grados centígrados por la noche el descenso a 11 grados centígrados predominando cielo mayormente despejado para este miércoles en la capital del estado continuaremos así el día de mañana con una máxima en los 28 grados centígrados mínima 12 grados centígrados durante viernes y sábado el pronóstico es de cielo despejado a parcialmente nublado y temperaturas máximas de 26 a 27 grados centígrados las mínimas de 11 a 10 grados centígrados también esperando la presencia de viento ligero a moderado para el fin de semana en la capital entre 15 a 30 kilómetros por hora así que aunque durante el día se muestran temperaturas cálidas las mañanas siguen siendo frías de frías a frescas en lo que es chihuahua capital ciudad juárez no somos la excepción delicias para hoy pronóstico de cielo mayormente despejado la máxima incrementaría hasta los 29 grados centígrados por la noche descenso a 16 grados centígrados el pronóstico es de viento ligero para prácticamente cada todo el estado casi todo el estado y algo del paral continúa también con viento de 10 a 15 kilómetros por hora la máxima incrementaría a 29 grados centígrados el descenso por la noche a 12 grados centígrados cielo mayormente despejado se mantiene también cielo mayormente despejado para Cuauhtémoc durante este día la máxima alcanzaría los 24 grados centígrados y por la noche el descenso a 11 grados centígrados Casas Grandes la máxima para hoy se pronostica en 27 grados por la noche el descenso a 12 grados centígrados cielo también mayormente soleado durante las próximas horas en Casas Grandes y viento de 10 a 15 kilómetros por hora así que le comento nuevamente tenemos una mañana fresca en Ciudad Juárez esperamos viento durante el día en la capital del estado y el viernes no se diga Ciudad Juárez vamos a tener condiciones de clima le reitero nuevamente con viento cielo parcialmente nublado y descensos de temperatura mi nombre es Gaby Luna gracias por su atención